Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amelie Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 8 del paper Introducción al cine español sobre el gran realizador Juan Antonio Barden. Este módulo está dedicado al gran director de cine Juan Antonio Barden, que nació en Madrid en 1922. Sus padres fueron Rafael Barden, actor de cine y teatro, y Matilde Muñoz San Pedro, también actriz. Su hermana Pilar Barden también siguió la vocación de sus padres, como también lo hizo el hijo de esta, el célebre Javier Barden. Su hermana Pilar Barden también siguió la vocación de sus padres, como también lo hizo el hijo de esta, el célebre Javier Barden. Juan Antonio se casó con María Aguado Bardado. Su hermana Pilar Barden también siguió la vocación de sus padres, como también lo hizo el hijo de esta, el célebre Javier Barden. Juan Antonio se casó con María Aguado Barbado y tuvieron cuatro hijos. Su hijo Miguel es ahora un director de cine en activo. Barden se tituló como ingeniero agrónomo, pero decidió más tarde estudiar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, centro de formación para futuros directores y profesionales del cine español. Durante su estancia en el instituto, participó en proyectos como Paseo por una guerra antigua de 1947 y Barajas, Aeropuerto Internacional de 1950, escribió varios guiones y colaboró como crítico en publicaciones como Índice, La Hora y años después en Objetivo, revista de la que fue cofundador en 1953. En el instituto conoce también a Luis García Berlanga con el que colaborará en diversas producciones. Su primer largometraje, Esa pareja feliz, de 1951, fue un trabajo común de guión y dirección con Luis García Berlanga. Los dos son considerados los más importantes cineastas de posguerra. Barden también participó en la realización del guión de Bienvenido Mr. Marshall, de 1953, junto con su director Berlanga y el escritor de teatro cómico Miguel Miura. El cineasta madrileño inició su carrera en solitario con Cómicos, de 1954, una coproducción hispano-argentina. Trata sobre Ana, interpretada por Elisa Cristián Galvé, una ambiciosa actriz a la que, tras muchos papeles secundarios, le llega la oportunidad de un papel protagonista. Para ello, ha de convertirse en la amante de su empresario, Carlos Martínez, interpretado por Carlos Casaravilla. Ana está, sin embargo, enamorada de Miguel, Fernando Rey. Ana está, sin embargo, enamorada de Miguel, interpretado por Fernando Rey. El filme formó parte de la selección oficial del Festival de Canes de 1954. Felices Pascuas es una película de 1954, el segundo largometraje de Barden, una comedia de humor corrosivo que cuenta las vicisitudes de un matrimonio con pocos recursos económicos, que gana un cordero en una rifa benéfica. Desean comérselo en Nochebuena, pero los hijos se han encariñado de él. En mayo de 1955, asiste a las conversaciones de Salamanca, unas jornadas organizadas por el director de cine, Basilio Martín Patino, en la que críticos, realizadores, representantes del gobierno, etc., se reunieron para hablar del estado del cine español del momento. Barden y Patino dejaron clara su opinión sobre la falta de conexión con la realidad social del cine español, que hasta entonces solo había sido un vehículo de explotación de tópicos. Barden, yendo aún más lejos, definió al cine español como Políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Estas declaraciones y su militancia en el Partido Comunista español le supusieron infinidad de problemas con el régimen de Franco. Su carrera sufrió muchos altibajos debido a su compromiso político. Entre sus obras encontraremos piezas magníficas como Muerte de un ciclista, de 1955, y Calle Mayor, de 1956, y otras no tan notorias, pero que siempre esconden el intento de Barden por hablar sobre la realidad sociopolítica de España. En 2001 recibió el Goya honorífico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En 2002 escribió sus memorias bajo el título, y todavía sigue, Memorias de un hombre de cine. Vamos a hablar ahora de las dos obras maestras de Juan Antonio Barden, Muerte de un ciclista y Calle Mayor. Con ellas se convirtió en uno de los grandes cineastas del mundo. Estos filmes expresan el desencanto de la vida española durante el franquismo, algo que no fue apreciado por el régimen. Durante el rodaje de Calle Mayor, Barden fue arrestado por la Brigada Político Social como consecuencia de unos incidentes en la Universidad de Madrid, el 9 de febrero de 1956, en los que se hirió gravemente a un militante falangista. Durante el rodaje de Calle Mayor, Barden fue arrestado por la Brigada Político Social como consecuencia de unos incidentes en la Universidad de Madrid, el 9 de febrero de 1956, en los que se hirió a un militante falangista. La presión internacional y el apoyo de actores como Betsy Blair, que participaba en la producción de Calle Mayor, que se negó a filmar un solo plano sin Barden, debieron ayudar en su puesta en libertad. Barden se convirtió en un símbolo de la oposición al branquismo. Muerte de un ciclista surge como idea para un filme de una noticia de un periódico madrileño, a partir de la cual Barden desarrolló un guión que gustó a Carlos Goyanes. Este, a su vez, fue responsable de que la productora y distribuidora Suevia Films y la productora italiana Triunfalchine entran a financiar el proyecto. El filme trata de María José, que interpreta a Lucía Bosé, que está casada con el empresario Miguel de Castro, interpretado por Otelo Toso, pero mantiene en secreto una relación con un profesor universitario llamado Juan Fernández, interpretado por Alberto Closas. En uno de sus encuentros, María José y Juan atropellan a un ciclista, pero se dan a la fuga temiendo que, si denuncia el accidente, su relación será pública. Pronto los amantes empezarán a distanciarse debido al sentido de culpa del profesor y el miedo de María a perder su estatus. Juan decide dejar su trabajo y María José, temerosa de lo que pueda hacer, lo atropella en el mismo lugar donde falleció el ciclista. Muchos consideran este título como el primer filme del realismo social español, en el que se denuncia la hipocresía de la clase pudiente en la sociedad franquista. La censura denominó la película como gravemente peligrosa, mientras que en el extranjero las alabanzas hacia el filme se multiplicaban. Muerte de un ciclista obtuvo el premio de la crítica internacional en el Festival de Canes de 1955. Su siguiente filme, Calle Mayor, de 1956, recibió el premio de la crítica en el Festival de Venecia. Se comenzó a rodar en Palencia, pero tras el encarcelamiento de Bardem, se continuó en Cuenca y en Logroña. La calle a la que se hace referencia el título, Su siguiente filme, Calle Mayor, de 1956, recibió el premio de la crítica en el Festival de Venecia. Se comenzó a rodar en Palencia, pero tras el encarcelamiento de Bardem, se continuó en Cuenca y en Logroña. La calle a la que se hace referencia el título, es ahora la calle Portales y la plaza del Mercano. Su siguiente filme, Calle Mayor, 1956, recibió el premio de la crítica en el Festival de Venecia. Se comenzó a rodar en Palencia, pero tras el encarcelamiento de Bardem, se continuó en Cuenca y en Logroña. La calle a la que se hace referencia el título, es ahora la calle Portales y la plaza del Mercado de la capital riojana. En el filme, Isabel, interpretado por Betsy Blair, una infeliz solterona que vive en una ciudad de provincias, es el blanco de una macabra broma vaquinada por un grupo de señoritos aburridos. La broma consiste en que Juan, José Suárez, simula estar enamorado de ella. Isabel responde a Juan con sentimientos genuinos, lo que creará una situación sin salida para Juan. Betsy Blair, la actriz estadounidense que estuvo casada con Jim Kelly, había dejado su país al formar parte de la lista de su país. En el filme, Isabel, interpretada por Betsy Blair, una infeliz solterona que vive en una ciudad de provincias, es el blanco de una macabra broma maquinada por un grupo de señoritos aburridos. La broma consiste en que Juan simula estar enamorado de ella. Isabel responde a Juan con sentimientos genuinos, lo que creará una situación sin salida para Juan. Betsy Blair, la actriz estadounidense que estuvo casada con Jim Kelly, había dejado su país al formar parte de las listas negras de simpatizantes del comunismo. Para calmar la censura, la historia comienza con una voz en off, que nos asegura que la historia podría suceder en cualquier sitio, en cualquier momento. Pero es difícil no ver el filme como una dura crítica al hombre español del franquismo, cruel y sin escrúpulos. La saturación de elementos religiosos contribuye también a afinar una crítica de la hipocresía de la sociedad española. Asimismo, vemos una utilización conscientemente dramática de la puesta en escena en la que los individuos aparecen empequeñecidos junto a los edificios de la ciudad. Este recurso resulta en una incisiva metáfora sobre el constreñido espacio que el ciudadano ocupa en el asfixiante e ineludible estado franquista y su hipocresía moral. Antes de terminar la década de los 50, caben destacar dos eventos más en la vida de Bardem. El estreno de La venganza, 1957, que fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1958, y la presidencia de Bardem de la productora Uninci. El título original de La venganza era Los segadores, pero la censura vio alusiones al himno de Cataluña que estaba prohibido. La venganza es un drama rural sobre Juan, interpretado por Jorge Mistral, que tras pasar 10 años en la cárcel por un crimen que no cometió, sale en libertad dispuesto a vengarse de Luis, el torcido, interpretado por Raf Balone, al que culpa de sus infortunios. Pero para ello, y por falta de dinero, tendré que trabajar para la cuadrilla de segadores de éste. Destaca en la película la interpretación de Carmen Sevilla como hermana de Juan que, aunque inicialmente odia a Luis tanto como su hermano, termina intercediendo para que éste perdone al torcido. Los secundarios, como Fernando Rey, José María Prada y Manuel Alexandre, son extraordinarios. En 1958, Bardem se convirtió en el presidente de la productora Uninci, uno de los bastiones de la resistencia política y estética del cine español de la época. Entre sus mayores logros destaca la producción de Viridiana, de 1961, del director Luis Muñuel, aunque la financiación fue casi enteramente del productor mexicano Gustavo Alatriste. Entre otras cosas, se pretendía recuperar la figura de Luis Muñuel para el cine español, que entonces vivía exiliado en México. Las reacciones adversas a la película por parte de estamentos conservadores, un artículo del periódico vaticano El Observatorio Romano, que la consideró blasfema y sacríliga, supuso el hundimiento de la productora. Las convicciones políticas de Bardem le convirtieron en el blanco de una censura que no pudo completamente suprimir el comentario político-social de sus filmes. Tras Sonatas, de 1959, una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Ramón del Valle Inclán, con Francisco Raval, María Félix, Aurora Bautista y Fernando Rey en el reparto, Bardem estrena en 1961 a las 5 de la tarde. Se trata de un filme inspirado en el drama La cornada, de Alfonso Sastre, y La fiera del mismo Bardem. Narra el antagonismo entre un torero en declive y otro en la cumbre de su carrera. Su siguiente largometraje, Los Inocentes, de 1962, cuenta la historia de Juan, que descubre el adulterio de su esposa cuando ésta muere en un accidente de coche con otro hombre. En 1963 estrena Nunca pasa nada. De regreso a Francia, el autobús de una compañía de variedades se ve obligado a parar en un pequeño pueblo de Castilla llamado Medina de Zarzal. La principal vedette, Jacqueline, interpretada por Corinne Marchand, sufre un ataque de apendicitis y ha de reposar por unos días. La presencia de la vedette, símbolo de la libertad y de lo prohibido en la España del momento, supone una revolución para todo el pueblo. Vamos conociendo entonces las vidas y costumbres de los personajes del lugar, como el cura, el médico, el maestro, las cotillas reprimidas, los matrimonios en crisis, etc. Nunca pasa nada nos habla en tono agridulce y lírico sobre un conjunto de individuos insatisfechos con su vida. Se ha dicho que esta microsociedad puede extenderse al conjunto de la sociedad del momento. Los pianos mecánicos de 1965 reflexionan sobre la vida de los extranjeros en la Costa Brava. El filme supuso un éxito de taquilla a pesar de los cortes de la censura. La trama se desarrolla en la localidad ficticia de Caldeya, a la que llega el joven parisino Vicente, convaleciente de una depresión, invitado por su amigo Pascal, un novelista en crisis que vive con su hijo. Allí conoce a Jenny, interpretada por Melina Mercury, la propietaria del bar nocturno La Estrella. Jenny y Vicente se atraen inmediatamente. El hijo de Renier se relaciona con Serge y Nadine, dos adolescentes enamorados cuya historia termina de forma trágica. El último día de la guerra, 1968, fue en cierto sentido una obra de encargo, ya que se trata de la única película de cuyo libreto Bardem no es responsable. Se trata de una cinta bélica sobre unos soldados norteamericanos que al final de la Segunda Guerra Mundial han de localizar a un científico alemán que guarda secretos importantes antes de que estos caigan en otras manos. Un fanático oficial alemán también lo busca, a pesar de que su ejército haya sido derrotado. En los años 70, Bardem se adentró en un cine más comercial. Dirigió a Sara Montiel en Varietes, de 1970, a Marisol en La corrupción de Chris Miller, 1972, y El poder del deseo, 1975, y a Alfredo Landa en El puente, 1976. La corrupción de Chris Miller, del año 73, presenta por primera vez a Marisol sin ejercer de cantante, con la excepción de un único verso. Se trata de una película de terror y suspense en la que un asesino siembra el terror en la zona donde viven dos mujeres, Ruth, Jeansie Bear y Chris Miller. Ruth quiere mengarse de su marido que la abandonó, también padre de Chris, a través de Chris. Ruth quiere volverla loca. Chris se convierte en una asesina de hombres, a la vez que una relación de tintes lésbicos se desarrolla entre ellas. Cuando llega Barney, un desconocido que pide posada a cambio de trabajar en el jardín, las dos se sienten atraídas por él. La crítica no valoró la película, ya que en general no existía gran apreciación hacia el cine de género, que según algunos, no servía a los intereses políticos de la izquierda, ansiosa de un cambio político. Se ha dicho, sin embargo, que el filme posee una calidad muy superior al cine de terror de la época, que aún, en los primeros años de la década de los 70, estaba demasiado fascinado con las fórmulas de la productora universal. Ese mismo año, Juan Antonio Barden se atrevió con el género de la ciencia ficción. Se trata de la producción para la televisión La Isla Misteriosa y el Capitán Nemo, de 1973, una coproducción internacional basada en la obra de Julio Verne, 20.000 lenguas de viaje submarino, y que codirigió con Henry Colpi. Omar Sharif, el célebre actor egipcio, interpretaba al Capitán Nemo. Originalmente una miniserie de 300 minutos, fue convertida en un largometraje de 96 minutos para su estreno en salas comerciales. El puente, de 1976, protagonizada por Alfredo Landa, fue la primera película de Bardem durante la democracia. En ella, el empleado de un taller decide aprovechar un puente vacacional para ir a Torremolinos con el fin de divertirse y conquistar turistas extranjeras. Alfredo Landa llevaba años promocionando, Alfredo Landa llevaba años protagonizando comedias fáciles de enredo con elementos de erotismo, y aunque él no fuera el único intérprete de este tipo de películas, sí que quedó en la imaginación española como el prototipo de hombre sencillo que quiere explotar el potencial erótico de las turistas extranjeras. La cuestión aquí es si un director como Juan Antonio Bardem nos ofrece otra de esas películas, o si al contrario, y aprovechando el filón de las mismas, se atreve con un producto más complejo. La película comienza más o menos en el mismo tono que aquellas arriba mencionadas, pero pronto la estructura de road movie de la historia le acerca a un viaje iniciático en el que el personaje principal deja poco a poco atrás su frivolidad inicial y comienza a tomar conciencia de la realidad económica y política del país. Con siete días de enero 1979, Bardem recupera el ímpetu político con una historia que narra el asesinato por parte de un comando de ultraderecha de cuatro abogados laboristas vinculados al Partido Comunista de España y a comisiones obreras durante la transición española. Se basa en la matanza de Atocha del 24 de enero de 1977, uno de los acontecimientos más graves de la transición española. La película está estructurada como un documental en el que se mezclan materiales reales y material rodado por el director que relata los días anteriores y posteriores al atentado. Más tarde, relata el juicio al grupo Alianza Apostólica Anticomunista, autor del crimen. El estreno del filme tuvo que hacer frente a amenazas de grupos de extrema derecha. El filme recibió el premio de oro en el Festival Internacional Cinematográfico de Moscú en 1979. En los años 80, Bardem trabajó en varias series de televisión. Lorca, muerte de un poeta, 1987. Está basada en la represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca en 1971 de Ian Gibson. El proyecto original pretendía ser un largometraje, pero la intervención de televisión española condicionó su materialización en una serie. Comenzó a emitirse el 28 de noviembre de 1987 y el último episodio se programó el 2 de enero de 1988. La serie utiliza material documental para darnos a conocer la vida del gran poeta y dramaturgo granadino que fue ejecutado por Pate Diarios. El proyecto original pretendía ser un largometraje, pero la intervención de televisión española condicionó su materialización en una serie. Comenzó a emitirse el 28 de noviembre de 1987 y el último episodio se programó el 2 de enero de 1998. La serie utiliza material documental para darnos a conocer la vida del gran poeta y dramaturgo granadino que fue ejecutado por Pate Diarios. El proyecto original pretendía ser un largometraje, pero la intervención de televisión española condicionó su materialización en una serie. Comenzó a emitirse el 28 de noviembre de 1987 y el último episodio se programó el 2 de enero de 1988. La serie utiliza material documental para darnos a conocer la vida del gran poeta y dramaturgo granadino que fue ejecutado por Pate Diarios del Bando Nacional durante la Guerra Civil Esparo. El proyecto original pretendía ser un largometraje, pero la intervención de televisión española condicionó su materialización en una serie. Comenzó a emitirse el 28 de noviembre de 1985 y el último episodio se programó el 2 de enero de 1988. La serie utiliza material documental para darnos a conocer la vida del gran poeta y dramaturgo granadino que fue ejecutado por Pate Diarios del Bando Nacional durante la Guerra Civil Española. Cada episodio comienza con Lorca frente al pelotón de fusiliamiento y después nos transporta a una época diferente de su vida. Llegamos incluso a ser testigos de su amistad con Salvador Dalí. Para el personaje de Lorca se eligió al actor británico Nicolás Grace que actuó en inglés. Cada episodio comienza con Lorca frente al pelotón de fusiliamiento y después nos transporta a una época diferente de su vida. Llegamos incluso a ser testigos de su amistad con Salvador Dalí. Para el personaje de Lorca se eligió al actor británico Nicolás Grace que actuó en inglés mientras el resto del reparto lo hacía en español. Sus diálogos fueron luego doblados. La serie obtuvo el TP de oro a la mejor serie nacional en 1988 y el gran premio de la crítica en el Festival de Televisión de Monte Carlo. Además se vendió a la televisión británica y estadounidense. Con los dos últimos capítulos se creó un largometraje que inauguró el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. El joven Picasso de 1992 fue su siguiente serie de televisión. La idea surgió de Enrique García Herray, que era agregado cultural de la Embajada Española en Washington y experto en Picasso, que escribiría el guión junto a Bardem. La serie muestra los primeros años del pintor malagueño hasta que pintó Las señoritas de Avignon. Con 600 millones de pesetas, la serie, que tardó un año en completarse, se rodó en París, Madrid, Barcelona, La Coruña y Málaga. Los locales parisinos Moulin Rouge y El Quadcat fueron construidos en un estudio de Madrid. Con 600 millones de pesetas, la serie, que tardó un año en completarse, se rodó en París, Madrid, Barcelona, La Coruña y Málaga. Los locales parisinos Moulin Rouge y El Quadcat fueron construidos en un estudio de Madrid. Para el papel de Picasso se eligió a un actor poco conocido llamado Tony Zennett, Antonio Mellado. Bardem no quería una estrella para el papel ya que consideraba importante que los espectadores vieran a Picasso y no a un actor célebre. Juan Antonio Bardem murió en Madrid el 30 de octubre de 2002 a los 80 años. Tras su muerte, la Asociación de Directores de Cine le concedió el premio de honor y una calle en el barrio de Sánchez de Vallecas, en la ciudad de Madrid, lleva su nombre. Esto ha sido todo. Este ha sido el módulo sobre Juan Antonio Bardem. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.